Ingeniero, ¿cuál es la situación actual del matadero municipal? Conocemos que ustedes han hecho una serie de observaciones y que hasta el momento no han sido levantadas. Sí, efectivamente, de acuerdo a los nuevos dispositivos legales, todos los camales deben cumplir ciertos requisitos, siendo el fin supremo de que la carne llegue en condiciones inocuas para la alimentación popular. Hay una serie de recomendaciones que se le ha dado. Se ha presentado un plan de adecuación que dice la nueva norma, pero hasta el momento, al parecer, no ha sido cumplido. Hay una serie de observaciones que deben ser levantadas, entre ellas, por ejemplo, que deben tener el corrales adecuado, deben tener todo el sistema de drenaje o de evacuación de las aguas servidas en buen estado. Un volumen, digamos, de agua disponible para que se efectúe todo el faenado en condiciones higiénicas. Esto se ha mejorado un poco, según nos han comunicado. Por supuesto, una de las partes más importantes es el cajón de aturdimiento y el faenamiento del animal, digamos, en el aire, a través de los tecles. Y todavía esto no se ha solucionado. El personal debe estar debidamente uniformado, con un protector de pelo, con guantes, botas, bandiles. Deben tener su carnet de salud, porque si hay personas enfermas que pueden transmitir las enfermedades a través de las carcasas, digamos, lo que tienen que acreditar con un carnet de salud, que es importantísimo. Y así una serie de observaciones que conlleva a que la carne pueda no estar llegando a las mesas populares en las condiciones que la población requiere. Justamente, Ingeniero, esta es una infraestructura que tiene más de 60 años, se ha quedado obsoleta y hasta el momento no se han realizado algún cambio, algunos después de 60 años. Así es, efectivamente, ¿no? Ya en múltiples oportunidades desde las administraciones anteriores, desde la municipalidad, se ha venido conversando. Inclusive con el dispositivo legal anterior se llegó a clausurar el camal municipal con presencia de la Oficina de Cobranza Coactiva. Ahora, lamentablemente, se admitió un expediente en el Poder Judicial y se quedó sin efecto la clausura. Esas son las normas que tenemos en el país. Pero nosotros continuamos con, digamos, las observaciones. Hemos remitido nuevamente un documento a la municipalidad hace una semana, indicando que deben cumplir el plan de adecuación. En caso contrario, pues, podrían, digamos, correr el riesgo, ¿no?, de que se aplique la normatividad vigente, que es la clausura y la multa correspondiente. Justamente, ¿hace cuánto ustedes levantaron estas observaciones? Estas observaciones ya han sido levantadas desde el año pasado, ¿no? Y ellos presentaron un plan de adecuación, como dice la norma. Ese plan de adecuación vence el 31 de agosto. Y si no se han cumplido, nosotros, desde el punto de vista administrativo, tenemos que dar cumplimiento a la norma, ¿no? Después ya vendrán los demás trámites. Gracias. Gracias.